La atención fuertemente que este tipo de manifestaciones se estén dando ahora que se acercan los procesos electorales y que sobre todo quien puntea en las encuestas aún sin estar haciendo campaña rumbo a ese objetivo, vayan dirigidas en contra de Luis Walton, es quien tiene los mejores atributos para unir a la izquierda. Ojalá y que estos asuntos no se estén politizando, ojalá y que no se esté afectando y dañando a terceros y la imagen de Acapulco en busca de poner obstáculos a la candidatura más fuerte de unidad que representa el alcalde Walton, quien ha logrado en la medida de lo posible ir viendo el asunto de los contratistas, ya inclusive generando algunos pagos. Aun cuando estos adeudos pertenecen, y así lo reconocen ellos mismos, la administración pasada de Manuel Añor Bebaños, no se vale que en sus intentos partidistas, sus intentos políticos dañen a terceros, perjudiquen a terceros y dañen la imagen de un puerto y de un gobierno que ha hecho el esfuerzo suficiente para ir desatorando los asuntos que dejó la administración pasada de Manuel Añor Bebaños. ¿Y qué opinión se merece la protesta de los policías? Bueno, ahí vemos también un asunto que debe atenderse con prontitud y también, bueno, hablamos ya del mando único, donde deberían estar involucrados los tres órdenes de gobierno. Bueno, pero pareciera que el objetivo fin de las protestas van a perjudicar la imagen de un buen gobierno, van a perjudicar en especial, así lo percibimos, la confianza que le ha brindado la ciudadanía al presidente Luis Walton, inclusive la izquierda pura, la izquierda de la gente, que ve con muy buenos ojos la candidatura de Luis Walton, pareciera que va dirigido a desacreditar ese tipo de aciertos que ha tenido la administración.